Aquí vemos a Yoyin con sus siete cachorros. De los once que nacieron, quedan siete. Tres manto dorado y cuatro manto negro. Aquí están luchando por agarrar su pacha, su teta, digamos. Perritos en acción. Los perritos nacieron el lunes y hoy es sábado. Tienen cinco días de haber nacido. Allá atrás hay una cola. Yo ya vi, y sí tiene una teta. Este será que le puede levantar la pata a la bebida y se encontrará. Miren, vamos a levantar la patita de la Yoyin. Para que se vea cómo están sus perritos ahí. Estos perritos están felices de estar aquí en con su flechita. Realmente la naturaleza es bella. Son lindos, son lindos los perritos. Y aquí está mamá Yoyin. ¿Verdad mamá Yoyin? Qué linda que sos mamá Yoyin. Sos preciosa. No te voy a dejar. 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 Gracias.